Muchísimas, muchísimas gracias, presidenta, y con la venia del pueblo de México. Adelante, diputada. Quiero primero agradecer la presencia en este salón de plenos de nuestros compañeros del movimiento de la Alianza de Afectados del Foviste. Agradecemos no solamente su presencia, sino su acompañamiento y su solidaridad. Es este movimiento que ha luchado ya por muchos años, no solamente para lograr que sus créditos sean cobrados de manera adecuada, sino para lograr que sean los mejores productos, vamos a decirlo, financieros y que tengan un trato humano en la cobranza a aquellos deudores del Foviste. Este dictamen ha sido el resultado de la gestión que se ha hecho no solamente con el Foviste, sino también con la Secretaría de Hacienda, con la Consejería Jurídica, con la Presidencia de la República y con otras dependencias que han trabajado para que este dictamen sea el mejor que podamos presentar. Y también hay que decirlo el posible, porque ha sido un esfuerzo de la diputada Ivonne Cisneros y de su servidora, que podamos tener el mayor avance para ayudar a los trabajadores, que heredamos un sistema desgraciadamente completamente quebrado en el Foviste, pero que es nuestra responsabilidad y así la estamos asumiendo de darle respuesta a los trabajadores. Hoy le vamos a quitar el carácter agiotista al Foviste que heredó de las administraciones pasadas. Dará créditos en pesos esta institución y quienes actualmente tienen un crédito podrán cambiarlos a pesos de manera gradual. Nuestro compromiso es devolverle al Foviste su naturaleza social. Que no se nos olvide, es una institución producto de dos conquistas sociales consagradas en nuestra Constitución, el derecho humano a la vivienda que aprobamos en esta Cámara de Diputados y el trabajo que involucra derechos y prestaciones sociales según el artículo 123, apartado de vivienda. Desde hace 50 años este fondo administra el dinero de las y los trabajadores del Estado. No es el dinero de nadie más, más que el de todos ustedes, trabajador de la salud, de la educación, trabajador que ha ayudado a construir el gobierno de esta nación y que debemos de respetar. Este no estaba pasado, al contrario, teníamos un Foviste con créditos caros e insuficientes que construía mal y que estaba basado en el negocio. El Foviste anterior desvirtuó su papel y se convirtió en un símbolo de corrupción y fraude a los trabajadores, no sólo para quienes tramitaban un crédito, sino para todos aquellos con una subcuenta de vivienda. ¿Qué es lo que estamos presentando hoy? Los créditos y las viviendas que se adquieran ya serán analizados bajo la visión del derecho humano, lo que traerá mejores casas, pero también mejores condiciones, tanto en materiales, servicios, espacios y ubicación. Y en esto quiero ser muy claro. Se ha dicho que este dictamen tiene la cobranza delegada. No es tal, no hay cobranza delegada, porque sólo autoriza la ley de los trabajadores del Estado a que los descuentos y las aportaciones que puedan hacer los trabajadores se puedan hacer a través de lo que en contrato firme el trabajador. Es como si dijéramos que el pago de los impuestos, que nuestras cuotas al IMSS, que nuestras cuotas al Infonavit son cobranza delegada. No, no es así. La cobranza delegada incluye un tercero que además no fue autorizado de ninguna manera por el derecho habiente o por quien contrata este crédito. Ha sido esta, creo yo, una iniciativa de desconocimiento o una perversidad para querer detener este dictamen. Pero hoy este dictamen va adelante porque le estamos cumpliendo a los trabajadores, porque no podemos tardarnos más, porque las actualizaciones que se dan mes con mes al crédito de los trabajadores y que se suman a capital están afectando a quién, a los que pagan los créditos. Y no podemos seguir permitiendo esta doble tasación. Es así pues que la Comisión de Vivienda y la Comisión de Seguridad Social vienen a presentarles a ustedes un dictamen no solamente que respeta los derechos de los trabajadores, que da la posibilidad… Diputada, sea tan amable de concluir, por favor. Que da la posibilidad de cambiar de UMAS a PESO, sino que también evita la doble tasación de los créditos y que no incluye la cobranza delegada. Ojalá, compañeros y compañeras, que contemos con su voto porque están aquí los representantes de los trabajadores y les podremos decir que esta es la mejor reforma para ellos en este momento. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!